Ok, no, no es lo del nivel 20, vamos a hacer una más tranquila. Ok, esto es Sumeria, algo así como 2500 años antes de Cristo, una época de Conan. Ustedes viven en Ur y ahora, bueno, me tienen que decir que hacen en Ur, pero bueno, ahí está el festival, el festival de Nalunzin, donde hay que llevar, va a haber ferias, va a haber recosos, entonces ustedes están en esa feria, van a estar, van a estar, me tienen que decir de alguna manera, que van a estar haciendo, cuál va a ser su aporte en este festival de Nalunzin. Soy un mercador de pociones exóticas. Un mercador de pociones exóticas, muy bien, vas a estar ahí con tu stand. Con mi chiringuito, con mi caballo y el chiringuito que le bajás el coso y tiene la, a la ventana. Yo soy un nene de 9 años que roba, yo voy a robar. Ok, entonces vos estás acercándose y vos cuando estás ahí tratando de chamullar, vamos a ver. Comprar mis hermosas pociones. Comprar mis hermosas pociones, vamos a ver. Tú pareces que buscas el amor. Esto es segunda. Ah, bueno eso, ¿no? Entonces, sí. Tira un 1. ¿Cómo sapé que dices el segundo? El 1 es bueno, ¿no? Claro, los checks son bajos, los ataques son altos. Sacaste un 1. Compré mis pociones del amor, tú, tú, tú. Va, el futuro te venizará. Pociones de la suerte, posiones de la suerte. Vos ves que, digamos, entre toda la gente que está ahí, ves venir una serie de guardaespaldas. Unos morochos gigantes con unas espadas, qué sé yo. Son como eunucos con cimitarras. Vos decís, estos son guardaespaldas. Y la gente se va abriendo, porque van dirigiéndose hacia vos, porque evidentemente tus alaridos y tus promesas de dudosa verosimilitud, les llamaron la atención. Y cuando se abren los eunucos, ves llegar a una princesa. Y la princesa se acerca a vos. ¿Cuál sos de esto? Está más buena el pollo con la mano, sí. Exacto. Usted, no le da más... Me honra con su presencia. Nunca me he sentido tan halagado y bendecido por... El... 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 El dios. El dios. ¿Cuál dios? El dios... Dame letra. No, negro, acá los dios se los inventás vos. Calá. Cagar. Calá, calá, calá. Ah, calá. Pensé que era el dios de la digestión. Calá. 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 Usted parece ser alguien con muy buen gusto. Tengo algo muy especial con usted. ¿Qué hago ruido así en el... No sé... Yo estoy en el lugar. ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué poción me recomendaría? Y... Usted parece... Usted parece tener todo. No sé, que podría buscar en este humilde lugar. Te hice una pregunta. El... ¿Y usted? ¿Qué le falta? ¿Qué le vas a decir, boludo? Ustedes con lo que le falta... Dale. Es buena fortuna en el amor. Tiene un montón de pretendientes, pero ninguno es de su agrado. Y está buscando el indicado, pero no aparece. O son muy bonitos, pero muy estúpidos. Son muy estúpidos y muy ricos. O son ricos y estúpidos, pero ninguno llega ni a los pies de su intelecto y su hermosura. Y... Y no llega. Ahí ves que... Se acerca un noble por detrás, la garra de... Oh, mi princesa. ¿En qué estás entretenida? Je, 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 je. Y la mina con cierta... El tipo no te escuchó. Lo saco justo una poción que tiene... todos los firuletes pintados en oro obviamente nada roja yo creo que esta es la indicada la mina termina con cierta complicidad dice tomaré su poción mercader solo por ser usted es vuestra no tiene que pagarme nada obvio que no tiene que pagar la mina se la llevo por supuesto hay un hay un catador hay un vizir no sé que toca un asustente oficial de ella que agarra imaginate que te va a pagar la princesa a todo esto vos viste toda esta gente que está ahí aglomerada cuando el tipo me viene para algo es un regalo para la princesa ella se merece lo mejor y no aceptan los monedas vamos a volver a eso vos que encontraste para mi toda esta parafernalia es una gran oportunidad parafernalia están todos mirando a la princesa al vendedor y todo mi atención pasa directamente a ver la cintura de aquellos que están alrededor mío y quienes llevan el dinero un poco a la mano dinero todos la vida está en la princesa es tu oportunidad pero la princesa pensé que no pagaba no bueno digamos ahí en el entorno de claro el noble para mi el noble está en la plata el noble está en la plata está ahí el resto son todos ladrones para mi el noble tiene la bolsa más pesadita o se la sacas al vizier o se la sacas al noble o ahí tiene tiene lagas de joyas tiene anillos tiene negro esto por si te atreves es tu oportunidad tipo con esta guita no vas a conseguir todos los días bueno en el momento que está discutiendo el vizier con el con el vendedor yo me acerco y me fijo de dónde saca las monedas si y en ese interin yo trato de tomar la bolsa de monedas tirate bajo vamos que no pase lo del dragón 19 ahora tengo que sacar mi habilidad de chamuyo perdón me tropecé perdón 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 me tropecé creo que se le cayó esto señor el tipo cuando saca va a sacar la moneda para pagar encuentra que está mi mano el pibe ey ladrón grita el vizier y los guardaespaldas al toque se dan este se dan se dan vuelta y este y ven un nene de 9 años que los mira ven un ladrón y te tratan de agarrar ataque 6 vos sos escurridiza así que podés de un lado están todos los guardias podés pasar por los guardias o pasar por la tienda de él y me parece muy adecuado el ir así alejándome de los guardias saltando por entremedio de todos los 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 perfumolios que hay del señor todo de vidrio para que haga lo más ruido olvídate trata de no porque hay posiciones que son peligrosas vos decís que son todas mentiras este es otro ladrón no te digo este es otro ladrón vos ves que el enano corre para tu tienda bueno el enano 9 años puede ser bastante grandote bueno si bueno este no este no el enano raja para tu tienda y vos ves a los morochos como que lo van a entrar a tu tienda que son todas cositas de cristal entonces podes perseguirlo que haces el tío él está viniendo hacia mi tienda ya entré vos estás en la puerta de tu tienda vinieron los tipos el flaco curró al vizir y rajó para tu tienda y tal un moroto yendo hacia mi tienda a destruirla básicamente a buscarlo bueno si van a pasar con la sutileza de un elefante en una cristalería claro salto hacia mi coso y le pego al caballo para que corra la tienda estaba como agarrada agarrada al coso perfecto es un chiquito que viaja al coso tirá 6 6 entonces en la confusión vos la ves venir de subir y se van corriendo y vos estás arriba del coso y se van corriendo hay algún arcon o algo donde pueda meterme estás bueno no ves que se empieza a caer alguna de las cosas y salen unos humos raros y ves que los guardias los corren y vos decís algo de esto tiene que algo tiene que explotar algo tiene que explotar yo estoy consciente de que está en mi tienda o no no lo viste ok vos quisiste salvo a la tienda él no te preocupa claro yo me lo estoy opiniendo y digo estos están enojados por algo que dije y bajo ok vos y cualquiera de las botellas que parezca explosiva vuela ok tira ataque vamos vamos que venimos con unas verdes hoy cuatro muy bien los ataques son faltos venimos con la suerte eso si toma el lado negro el cambio de lado usen la fucking tower boludo si no regalanme ya claro capaz que en la tabola bueno viste vos tenés que poner un cartel que dice mantener alejado el alcance de los niños porque vos encontraste en verdad en verdad no tomar no beber no beber claro había una que tenía un fuego y vos dijiste bueno esto puede funcionar y justo la fuiste a agarrar y cuando la agarraste la tiraste pero había algo que estaba como una especie de incienso que estaba colgado y se bamboleaba de lado a lado con el movimiento del caballo y cuando la tiraste justo se bamboleó impactó de lleno ahí y si era una yo sé elegir tengo buen ojo no buena puntería por lo que veo entonces hubo una explosión en el mercado reacción en caden y eso es lo último que recordás vos caíste digamos con la cosa caíste adelante al lado del caballo adelante del carro el carro te pasó por arriba volcó el caballo se fue no sé quedaste medio bobado lo último que recordás es abrir un ojo cuando alguien te ayudaba a levantarte del cuello y el puño del guardia que se proyectaba hacia tu cara y esa fue la primera escena no fue totalmente desastrosa así fue como nos conocimos la película que cuenta la historia de la cárcel escena 1 character creation ahora te despertás está en la cárcel y Ben está en una especie de sótano digamos que tiene una ventana con unos barrotes por donde entra luz y se ve que hay gritos afuera y hay una especie de tormenta de arena que se yo los guardias están como agitados pero como en otra cosa hay algo que está pasando como esto estamos en la cárcel si los dos en la misma celda los dos en la misma celda los pusieron así vos estás un tanto achacharrado digamos y si me imagino que no tengo cejas ya claro la pelada empiezo a putear en mi dialecto de origen porque este no es mi ciudad obviamente puteo puteas que guardia que la puta que pario que parajo me pasó que mal día que empecé lo ves que el niño tiene un poco de cara de bueno yo no quería que suceda no fue mi intención no fue mi intención pasas que cosan estamos atados enganchados no 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 nos tiraron ahí adentro nos tiraron ahí adentro y ahí 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 puede ser por la tormenta de arena pero es raro que los guardias también estén como claro yo me pongo a ver fuera de la celda nos encontramos mirando la celda al mismo tiempo los dos miramos para afuera nos miramos para afuera o para adentro o mire uno para adentro y otro para afuera yo miro para adentro ok vos miras para adentro ves que los guardias están armándose armándose para adentro de la celda hacia hacia adentro del edificio porque está la ventanuca que va para afuera hay una gente prisionera la misma idea hay un viejo dormido allá enfrente este y hay otro que puede estar muerto o dormido o borracho depende claro no está muy activo digamos por su aspecto puedo darme cuenta que es de la calle él si no si el de pornoble no pasa lo miro y digo el chico sabes abrirle esto y golpeo así la cerradura no tengo mis herramientas ¿qué necesitas? y ganzúas ganchos alambres lo que tengas se me cae todo el pelo obviamente se desata la 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 turbante el turbante con todo el pelo agachado a ver si tenés algo parecido en tu turbante porque tiene unas sevillas de nena que capaz que sirven tira un cheque saca 17 ¿te sirve esta peineta española? y algo puedo intentarlo puedo intentarlo bueno agarro la peineta ustedes quieren salir hacia ok ¿de qué material es la peineta? de metal y si si ves es una piedra será marfil que se yo bueno probamos tratamos de hacer picklock con a ver si la torre 3 esa torre nos quiere vamos a la torre a ver si trata de ser un picklock sutil pero la verdad que está tan oxidado si la cerradura que crack hace así y se rompe la cerradura va a decir que truchada esto es testimonial esto digamos el tema es salir con una patada abría claro también se abre no todavía la desbloqueo claro yo agarro la desbloqueo y con un como un flare le entrego la peineta y abro la puerta ok abrí la puerta tanteo mi cuerpo ¿me llevaron todo lo que yo tenía encima? no no todo porque tu cuerpo es muy ergonómico es muy ergonómico eso que tenías escondido no te lo llevaron bien fíjate el tamaño que puede tener eso no sé qué tal bueno entonces yo sé si se abre la puerta de una celda yo estaría contando el tiempo en que alguien la vea así que no sé dónde está la puerta debe ser una fortaleza esto qué sé yo hay un a la izquierda o a la derecha hay un pasillo para un lado y hay un pasillo para el otro donde están los guardias armándose hay salida para un lado y salida para el otro lado claro pero los dos lados tienen salida bien y vamos para donde no están los guardias así corriendo ok cierro levemente la puerta sterf bajo 1 1 es un gato es un gato 14 soy escurridizo pequeño tengo ventajas un más cuánto querés que te dé sacate un 14 más 8 menos 8 este es cuando vos abriste pero hay una tormenta llena de rustos afuera no tengo están haciendo clank clank armándose están pensando en otra cosa se fueron y alguien escuchó como que la puerta hizo clank y se cerró y el tipo como que la vio que quedó abierta entonces le dijo jala 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 le dijo a alguno y fue el otro lo putido que se yo y vos ves que el tipo está viniendo ustedes dieron la vuelta en la esquina y este hay una puerta que bueno la pueden abrir a ver qué cornos hay y hay un tragaluz que va para arriba tipo túnel para arriba o pueden ir por el túnel o pueden abrir la puerta o pueden volver y tratar de cagar a palos al guardia que tan alta está el el tragaluz y tiene salidas a todos los pisos así que con el primer piso ya pueden salir es como una especie de chimenea digamos pero sin sin calor porque acá no necesitas necesitas que circule el aire nada más la puerta la puerta la puerta yo así miro mi cuerpo y digo no estoy para eso todas las puertas las sale con dramatismo este hombre bueno bueno o sea que van a ir con estelto van como la abro y paso como entran digamos como que con cara de culpables o con cara de como si fuese mi casa ok todo nene de 9 años todo quemado derrotoso erroñoso no es su casa esta bueno pero vos podés pasar como su esclavo no sé vos ponés como esclavo y seguíme él pasa por mercader vos pasás como esclavo y seguíme y listo por eso pregunté si estábamos con cosas una distinción negativa si si iban con un grillete no pero no era tan sofisticada la cana en ese momento entonces pasás y por supuesto hay unos escribas no sé que serían en esa época que son los al lado de la cárcel bueno esto es una de las de la denuncia entonces los tipos te miran vos ponés tu mejor cara tengo derecho a estar aquí soy un ciudadano venga esclavo y venido con tu mejor cara tiré un carisma seis seis permiso permiso tú y pasan y los tipos viste no miran qué sé yo igual se escucha jala bala tajala pero como venían gritando los guardias venía tajala pasan abren una puerta cierran la puerta hay unos pasillos para los dos costados pueden seguir con el coso o correr 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 el nene corre si él lo sigue está en su suerte se le escapó el esclavo claro hago como que me está escapando ven aquí o no digo nada mejor van corriendo así para allá si si como el nene corre más rápido que yo por una cuestión de peso bueno y empiezan a escuchar explosiones y arriba hay más quilombos de gente que va guardias que yo hay toda una confusión gente que entra como a refugiarse en el castillo y gente que sale la tormenta afuera trato de encontrar a alguien para preguntarle que está pasando este que no sea guardia todo señor con las guitarras gigantes estamos bajo ataque si 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 ya es la sensación entonces ustedes están siguiendo y se ve de lejos el tipo que sale el guardia y los ve allá entonces bueno ocultarse entre la gente que está y quedarse dentro del castillo o salir y ocultarse en la tormenta de arena y lo que sea que está explotando y la tercera opción la tercera opción no sé saco dos viales los junto los tiro no para que donde cuantos viales el bad plug tiene que ser chiquito dos viales un vial un bidón de nasa no me hace falta mucho para que algo sea explosivo lo jito y lo tiro tirame a ver si lo tenés 4 ah no check si está bien ahora lo tiro era del vigor ah no no es el del vigor menos mal lo tirás ataque a donde hacia el guardia hacia el guardia que viene que viene es algo que genera distracción es humo que genera mucho humo en gran cantidad en poco tiempo ok pero puede ser que te vean así que tirá bien porque está lleno de guardias 1 quisiste ser como el ninja tiraste al suelo de nuevo parado poof 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 saca agarra así para atrás para tirárselo al tipo y por supuesto un guardia te agarra la mano como de eso jala para la tajada que está pasando que hace perro que hace que hace que se yo y te pone contra la pared como diciendo que te haciendo y la suelto pará dejalo jugar pobre que está mirando ahora al niño vos haces algo cuando el le pateo el tobillo al guardia al guardia No llego Un cabezazo a las bolas Ahí va Tenés 9 años, no son tan chiquitos Ataque 15 El tipo está agarrando Y atrás Patan las pelotas Oh Se le juntan los sonbites y empieza a caer Así que todavía tenés tu posición Viste como trabajar en equipo Te resuelve las cosas Bueno, está viviendo el tipo corriendo Ya hay un par de guardias Que los está mirando, como que le acaba de patear Así que yo le diría que Los ocultimos entre la gente Habría que trabajar Si querés tirar la poción antes de salir Si tirás la poción puede ser que no te sigan ¿La tirás? Sí Ataque 17 La gran ninja Y salen corriendo para afuera Y todo se llama todo un caos adentro Andás a ver que era ese gas Pero vos no querés olerlo Ya tuve demasiadas posiciones Salen de esta guardhouse donde están La sala de guardia donde está Y hay un quilombo Y Como un golpe Le pega la tormenta Y lo lleva En el medio de la confusión La gente grita Hay explosiones Hay explosiones Y la gente grita ¿Pero se escucha algún sonido antes de la explosión? Sí La gorra del coso y digo Me parece que la futura es el mejor refugio Nos decimos que hay que dar en la cárcel Miro la primera construcción que haya de piedra alrededor Sí, todas las casas son de piedra Todas las casas son de piedra Ok ¿Tiene un lugar bajo techo? Lo más fortificado que encuentremos Hay una taberna Que no se hará Está cerca de los guardias Tiene que haber una taberna Sí, sí, sí No sé Vamos a la taberna de los guardias Nos hacemos los boludos Nos llevamos para el cimitar Fijate si podés Dislumbrar cuál de las casas es la taberna Acordate que esto es antes del marketing Son todas más o menos parecidas Claro, está bien Y en el medio del caos Qué sé yo Tratá de pegarle a la taberna 18 18 Ok ¿Dónde mierda nos metimos? Sígame Acá está La taberna de los ladrones Y vos entrás Para que no se te caiga Y tener las manos libres Justo entraron allí Mientras vos te estabas guardando nuevamente la poción Ya tiré Acá está Ah, es verdad No tenés la poción Sí, es verdad Pero bueno Te estás volviendo a subir los calzoncillos Golpean la puerta de madera Entran Y hay unas sacerdotisas Ligeras de ropa Muy escandalizadas Que cuando entran Ustedes gritan ¿Qué sé yo? Y justo Este Es un templo Y en general En el templo hay eunucos Hay eunucos Sí, los eunucos son guardias Guardias Sí, sí Son esclavos, guardias Todavía no están los eunucos Están las minas Hola Hay otras puertas Sí, es un templo Pueden subir Pueden tratar de salir por atrás Pueden irse a los techos Esto definitivamente no es una taberna No es una taberna Me dijiste que era una taberna ¿Y qué crees? Parecía un protébulo Esto es lo contrario, una taberna Parecía un protébulo Como Hay cierto En el fondo hay un cuarto Donde se ve que hay un cierto ritual ¿Hay algo de valor y brillante? No, en los templos sí hay cosas de valor Pero bueno No sé cuánto tiempo Bueno, sí Es raro Pero hay un ritual en el fondo Pueden subir a los techos Pueden salir por el fondo Pueden volver a salir Pero no sé si les conviene Por dónde entraron ¿Cómo? O sea Voy al ritual Yo voy al ritual Así, listo Me alcancé la vida ¿Algún lugar donde estén las limosnas? ¿Algún cofrecito? ¿Algo que indique que ahí hay plata? Vayamos para allá Digo yo Mirá Vos tenés ahí Pottery Cerámicas Importantes Y estatuas Capaz que alguna estatua Tiene alguna piedrita Si brilla Por supuesto Ahí donde está el ritual Están los inciensos Que valen un huevo La ropa de las pibas Santada de seda No sé si le querés Robar la falda alguna Digamos Un poco Hay gente ¿No? ¿Sabes? Sí Y los lugares Están las casas comunes Que no tienen un mango En los lugares públicos O de alguna corporación Donde está Todo es plata para vos Listo Plata para mí Algo que entre Dentro de mis Bolsillos Tus bolsillos son fáciles De ganarte Agarrá una copa La rompida Y ya tienes Las diamantes Ya está Me llevo la copa Con los diamantes Sí, eso Alguna Bueno, vos vas manoteando Él va para Para la parte Del ritual Del ritual Yo manoteo algo Manoteas algo Y sí Algo manotea ¿Lo haces discreto O lo haces Él está yendo De nuevo A todo elegante Como hace él No, no Acaban de entrar Así Las pibas empezaron A gritar El flaco Vio el ritual Y dijo Pará Tira wisdom Catorce Catorce No sabés por qué Pero ese Es un ritual Malo Raro Ok Entonces lo llamó la atención Y fue para allá Ok Si en el camino Encuentro alguna cosa Vos sos chiquito Y en el caos Y lo querés hacer discreto Y si no Manoteas y seguís Como a él Me brilla el oro A mí me brilla Por lo Por lo Por materiales Por materiales Y esas cosas Claro Tiene que recuperar Un local Tiene que recuperarlo Manotea Manoteo Siete Siete Contando que tenés Un mastré Por el quilombo Y que bueno Él está en carácter Gritando a las chicas La sacerdotisa Está bien Cuando vos Entrás al cuarto Siguiente Sí Ahí Está La Sacerdotisa Suprema Que ya no es joven Digamos Está vestida Como las demás No le queda tan bien Pero no le queda mal Este La madama Le diríamos hoy Sí Tiene treinta Pero en ese momento La vieja Pero ahora Está de re bien La diva está Haciendo una especie De invocación En lenguas Y está Levitando Treinta centímetros Del piso ¿Qué tengo alrededor mío? Un nene De nueve años Hay todo Todas las llamas Que hay Hay antorches Y hay unas velas Gordas Así Medias En mi cociente Estoy entre Tirá Seis metros No Bajo Siete Siete Estoy entre ¿Tengo que disruptir esto O tengo que verlo brillar? Vos Te llama la voz de la mina La mina está Diciendo algo Está mandando un mensaje Vos no tenés ni idea ¿Qué te sucedió? Yo estoy mirando ¿Qué otra cosa de valor hay alrededor? Claro Vos estás Afanando todo Lo que no está Torpillado Está en mi bolsillo Hay algún bolsito También Ahí metemos más cosas Y el tipo La mina dice Seth El dios de la muerte Viene a buscar el libro Protégelo Y otro libro Ahí se escuchan Los guardias afuera Y hay unas ventanas De vidrio Que son rompibles O si no Salir por donde vienen Los eunucos Y las minas gritando ¿Qué tan lejos están los eunucos? Él está medio bobo Vos sos el que escucha todo eso Él está como Dignotizado Con la pirita Voladora Está pelotudo Pero vos como escuchás el ruido De afuera Yo lo agarro a este cinturón Y salgo corriendo para la puerta No donde están los eunucos La otra Por la ventana Tiene que salir Ventana Y la ventana hacia la calle Bueno, está bien Suben a la ventana Vos rompés algo Vos sos un Sonajero Porque te colgaste todo lo que tenías Todo Todo Todas las cosas de metal Que había Ahora ponemos clank otra vez Tenés cosas sagradas de metal Tenés cosas sagradas No importa Sabelo Después vemos que son En ese momento No había que ser muy exquisito Agarraste cosas Lo que brilla Cosas sagradas Lo que brilla Esto garpa La vibración donde estaba Y ahora que me está tirando afuera De cosas Había algo que Para manotear No, él Ya está Todo lo que estaba suelto No buscó No buscó cosas de oro Buscó cosas estilo Un libro Decía el libro Un libro De ciencias Vos estás medio drogui Porque viaste como hipnotizó Por la piba Ok Listo La mina hablaba un idioma Que vos no conocés Y nunca habías escuchado Es más Tenía una voz rara No era de mujer Y cuando lo vi a este boludo Dije Rajemo Y me lo llevo De última Él es el dueño del esclavo Claro, sí Maestro Rajemo Entonces Vos encontraste la ventana Y dijiste Vamos a subir por acá Subir un mueble Dale gordo Vení Entonces tú Agarrás una antocha Rompé la ventana Y la ventana Bueno Saltar hacia abajo O Subir hacia arriba Sigue habiendo tormenta Y explosiones afuera Están cayendo meteoritos Eso que Ok Miro hacia arriba A ver si alguno apunta A esta estructura Meteorito Sí El can como que No los ve de lejos Digamos Porque hay una tormenta No me volas de fuego En el aire Claro Cuando están a 100 metros De golpe las ve caer Claro Cuando me sacan Me despierto un poco Capaz que de más arriba Se ve un poco mejor Me despierto un poco Cuando salimos Abre la ventana O algo por el estilo Sí Pero la iniciativa La tiene él Dale Y lo más lógico Es ir para abajo Ok Caen cosas del cielo Vamos para abajo Y sub Se tiran Cuando caes Hay más o menos Como que salís del trance Y Este ¿Cómo se llama? Bienvenido Por la calle A lo lejos Una especie de Marea negra Que se mueve Y la gente Como que corre De la marea Y Cuando la gente Corre Y la marea La alcanza Como que Es como Un humo negro ¿Qué es? Es una masa Que algo Está comiendo No se ve No se ve muy bien ¿Querés quedarte A averiguarlo? Yo corro Corramos Yo corro Es así Corre gordo Empiezan a correr Con la gente Y miran para atrás Son ratas Una Marea de ratas Que se está devorando A la gente Corre más rápido Corro Corro Entonces Caballos a la vista Algo de todo eso ¿No hay? Hay de todo Vos decime que ves Caballos Hay Hay un Tira Vamos a ir Caballos Once Hay un Carruaje Por allá Asumamos que Del otro lado El carruaje No es un Carruaje de carrera Pero es Hay caballos Debería haber Un caballo Por ahí Es un buey Pero ¡A los caballos! ¡A los caballos! Y vamos a hacer Los caballos ¡Tenés algo afilado! Tengo un tramontina Tengo un tramontina Llegamos Al caballos Sí Se suben Al carruaje Trato de cortarlos Miran para adentro O sea Pasan por adentro Porque es una especie De vagón De wagon Digamos Y cuando llegan adelante Ven que Muy bien Hay Cuatro caballes Hacía eso Saben como Iba a ver Un buey ahí Y lo miraba Como decían Ya está Subimos Que subo Y manejo yo Y dice No toques nada Ahí atrás Y por las dudas No toques nada Atrás hay todos Cristal No Entonces Él se sube No déjale a mí Claramente En tu vida Manejate un caballo Por ahí No sé Tal vez El dedo De seguir Tal vez Y empiezan A correr Y Este Está la gente Corriendo Vos vas pasando Por el medio Del quilombo Que se yo A donde quieren ir La ética de la morada Se fueron al carajo No no Paso por la gente Toda la mierda Supervivencia es esto Para donde van Ur es una ciudad Que está sobre un río Y está el desierto Cruzar el río Cruzar el río Hay un puente No Pero está el puerto Y hay barcazas Y hay cosas Van para el puerto Van para el río Sí Vamos para el río No se van a un barco Y que al menos Las ratas naden Sí Tira Tira para esquivar Dos Dos No la pasa Para esquivar Dijiste No me importaba Llevarme puesta A la gente Mirá Si ya llevabas puesta El ataque Con un dos A ver como te los comías A todos Así que Asumemos que estás esquivando Y eso es un check Entonces Finalmente Llegás Este Igual que el tipo Va rápido Vemos una barcaza Eh O ya están todas Ocupadas No bueno Ahí Eh Cuando Llegan al río O sea A la zona del puerto Como yo Este El Está todo como bloqueado Y ya como que no Pueden pasar con el carro Digamos Pero pueden seguir a pie Bien O arriba de un caballo O no O bueno Soltar un caballo O ir a un caballo Yo no sé Él como se maneja Y no sé Al caballo ¿Qué tanto sabes De manejar caballo Mientras que estoy cortando Porque si no vas a tener Hay que correr ¿Cómo te ves arriba De un caballo? Yo es chiquito Voy atrás tuyo O podés poner en ancas Que se yo Mientras se corta ¿Hay algo de valor En el carro? No pero vos vas Con todo el Coso Digamos Tenés bastante Cosa de valor Listo No sabés Que poronga Está llevando Pero Es metal Y el metal vale ¿Viste? Metal vale Este Entonces Bueno Van a sacar los caballos Van a ir los dos en el mismo Van a ir los dos separados Los dos en el mismo Los dos en el mismo Los dos en el mismo Ok Cuando vos Se van subiendo al caballo Van a arrancar Ven Un chancho Un chancho Grande Digamos Como una especie De jabalí Que además Viene con una especie De tear Alrededor del cuello Como Enchapada en oro ¿Viste? ¿No? Y tiene Dos colmillos gigantes De jabalí También enchapados en oro Y el jabalí Viene Encarando A donde están ustedes ¿Qué carajos es esto? Apurate Fue y vamos Entre la rata Y los chanchos No sé dónde Vamos a terminar Nada Rajamos Yo quería derrubir El ritual Gracias Claro Rajamos O sea Vamos para El lado donde no está El chancho Bueno Hay un remo Pueden hacer como una Justa con el chancho O Pueden Tratar de esquivar De correo Del chancho Justa con el chancho A remo Vamos a hacer Par y par Par y par Hacemos una gusta Con el chancho No, no, no Decisión Decisión Justa con el chancho Justa con el chancho Agarró un remo ¡Alior Silver! ¡Ay, ay, ay, ay! Y fue Y va el chancho El jabalí gigante Y va de vos Con el remo Y vos te agarrás Y vos te agarrás la cabeza Y decís Vamos a morir Confía en mí Es exactamente lo que hago Final dado ataque ¡18! Ha insertado el chancho En todos modos Venía con el coso Se caen del caballo Bien Porque Digamos Por las velocidades Rondan toda una vuelta El caballo Como que Queda medio espatarrado Te levantas Y Ven Un chancho Con un remo Enzartar Ok Sí Bien Eh ¿Tiene algún tipo De alforja O algo Donde pueda meter Sus objetos de valor? No El chancho Tiene el mismo Estaba enchapado En oro Sí En el collar Te podés meter En el collar En el chancho Me pongo En el collar En el chancho No me lo dudes Niño ¿Para qué lo maté? Niño ¿Para qué lo maté? Tu vida Vale más que esto ¿Para qué lo maté? Para el morido Que me van a echar De mierda Entonces Vos Te estás recuperando Y lo ves a él Ya enganchando Tirando De la cabeza Del chancho Para sacarle No hay tiempo Para esto Vayamos a las barcazas Y lo tiro Para hacer No hay tiempo Para eso Vayamos al barcaz Te da vuelta Para señalar Las barcazas Y ves venir Un cocodrilo A ver Se va a comer Se va a comer El chancho Es una chance Todos atrás El chancho Le tiramos El chancho Se va a comer El chancho Con el chancho Entre medio De nosotros Y el cocodrilo Vamos a ver Si el chancho El cocodrilo Vendele el chancho Si tira abajo Se queda con el chancho Uno El chancho Guarda el cocodrilo ¿Qué carajo Está pasando En esta ciudad? Entonces Ustedes ven Hay un montón La gente Está subiendo A los botes Para huir Se ve que El otro lado Hay algún texto Que hable de esto Que yo recuerda A vos Seth Te suena El dios de la muerte Es el dios de la muerte Egipcio Ok El cocodrilo Tiene sentido Chancho No sé si tanto Pero Si Cocodrilos En el tigre No hay Ok Pero No pero Cocodrilo Viene del Egipcio De la cabeza De cocodrilo Claro Están en Mesopotamia Este es un dios egipcio Y ese cocodrilo Es del Nilo O sea No tendría que estar acá No tendría que estar acá No pero Lo puedo relacionar Con el ritual Que están haciendo Que no pude interrumpir Ahora Ahí está La galera real Y Hay gente importante Subiendo Los sumos sacerdotes Viste Están huyendo todos Si los ricos Están huyendo Están todos perdidos Me doy hacia el barco Que tenga menos guardias Y hay un Hay un botecito ahí Pero yo con los cocodrilos De este tamaño Que están en el río Yo no sé Que están Seguro Vamos a ese barco Es el barco más grande Es el barco más grande Pero ese es más lento Pero tiene cañones Tiene cañones El barco como es O sea Uno podría Entrar al barco De una forma no convencional No ir por la plank Sino meterse por alguno De los agujeros De costado Las escotillas Y hay mucho caos Así que Que se yo Subimos por la cuerda Del ancla La carrera Alguno lo están Alguno lo están intentando Bueno Ustedes Se van acercando Y Tirá Perception Bajo Tiro yo 19 El NB mejor Ok 3 Es un ciego No sé Porque él estaba mirando Los sacerdotes Que hice yo Y vos decís Dale Pelotodo Te pegás allá Y encontraste Porque encontraste Que hay El excusado Por donde se caga Atrás del coche Claro Que es un cuadrado Por donde sale Y bueno Así como se sale Se entra ¿Entendés? Vení por ahí El tema es que vos Estás cargado Como si fueras una Boya Una plomada Mirá Estás ocurriendo Un barco pequeño Claro No vamos con este barquito Y vamos a ver No voy a entregar No voy a entregar Mirá Estás ocurriendo Y digo Niño El oro no vale más Que tu vida Si lo vale No sabes nada Gordo Venga a mí No entendés nada De la vida Y suben en el botecito Y se van Acercando ¿Por qué no me subimos Los botecitas? No ¿Qué botecito? ¿Qué botecito? Los revo están remando Con las manos Para acercarse Y Uno de ustedes Que tira el tren Porque viene un cocodrilo ¿Viste? Con el chapoteo El cocodrilo Como que Los voy a acercar Siete Siete Y cuando ven venero El cocodrilo Empieza Se transformó En un fuera de borda Llegan acá Y Empieza a subir Vamos Sube, sube, sube ¿Quién sube primero? A ver Él te ayuda Vos tenés un bonus En tu tirada Para subir ¿Por qué estás Cielo de cosas? Treces No, porque vos me ayudás Vos lo ayudás Entonces vos Con la ayuda de él Llegás a subir Y Ahora Ves que el cocodrilo Está a punto Tratá de subir Bueno Acá cuando terminó La historia Para mí Tirá abajo Tirá abajo Tirá abajo ¡Uno! Se vio como una Como un coyote Viste Padre pendejo La puta Salen Este Por el inodoro Del barco Muy dignamente Por supuesto Nos esprolijamos Tú no Tú eres un esclavo Entonces Ven que el barco Ya empezaba A separarse De la costa Muy bien ¿Cómo se llama? Y Este Bueno Suben Una vez que están En el barco Digamos Están los que tienen Que estar en el barco Hay gente De diversa índole Acá Pero bueno Como subieron Los ricos Los parientes del rey Los sumos sacerdotes Son una Una junta Media rara En ningún lugar Hay alguna Cosa donde Haya vestimenta Vestimenta Para cambiarnos Tirá Vos vas a buscar La vestimenta ¿Los dos Van a buscar vestimenta? Y yo lo acompaño Nueve Nueve Bueno Está Sí La vestimenta De los De los guardias Digamos Donde están Las armas Que se yo De los guardias Reales Reales O si no La de la cocina La de los Esclavos del barco Aunque sea Y Yo creo Que no hay Ningún Bufón Enano Nada De eso No hay Ningún Jogelar Nada Nada Vivo en la guardia Y miro a mi mismo Y digo No No voy a entrar Y agarro la de sirviente Y digo Trata de que esta Te entre Bueno Y si Agarramos Lo del sirviente Ok Van a ir De sirvientes Entonces Se ponen así Y ahí Pueden ir Volviendo por el Por el barco Con un poquito Más de libertad Digamos Si encuentro alguna bandeja Agarro la bandeja Mis objetos Mis objetos De valor En cualquier bolsa Donde pueda entrar Entra Ok Acordate que tenés Un objeto Sagrado Que es sagrado Si Porque es como que Lo tocas Y Que hace cuando lo toco Cuando lo voy a guardar En la bolsa Que Vos sentís El poder Yo me empiezo A observar Un poquito más Lo que tengo Vos tenés Un objeto Que sentís El poder No me digas Que es Ya me vas a decir Pero hay un objeto Mira Agarrate todas Las cosas De oro Que sé yo Y agarraste Una que es Como una reliquia Vibra No sé Vibra Vos lo tocaste La joya Que explota El mundo El corto Que permite volar El corto Que hace invisible No 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 El pano Fánico Que vibra Claro Sabes que Me hace limitar A la No sé Buenos poderes Que tenga Que sé yo A ver Entonces Yo lo veo Eso No no Eso lo tiene En todos modos Vos lo que ves Es que los sacerdotes Están reunidos Como que se juntan Digamos Están los sacerdotes Reunidos Con el rey Y los generales Porque Están hablando De un libro El libro de la muerte Eso lo decís Sí Tira Trece Ustedes estaban Como mirando Desde arriba Desde el primer piso Viste Que se ve para arriba Y están todos los grosos Ahí abajo Este es una burrada Claro Están todos hablando Y este golpe Dice Hashalakabar Y hace Toda la habitación Vos lo mencionaste En un idioma Que nunca Jamás Jamás Habías escuchado Y el sacerdote Te mira Como diciendo The fuck You Entonces los guardias Empiezan a subir Yo guardo las cosas Más rápido Yo con una copa De champagne Paso Me doy Me hago un costado Y veo a ver Qué carajo pasa Ok Me quedo observando También Objetos de valor Son todos los más ricos Del planeta Es inevitable Nunca viste Este es el G20 En la galera real Con todos los tipos Más ricos Del planeta Entendés Si Ahí está por todo lado Estás para rascar Con el dedo La pared Porque están chapadas En oro No quiero llegar En las uñas Entonces Los tipos Suben Vos Te agarra así Y lo traen para abajo Vos vas con él O te quedas arriba Hay gente arriba Si Hay gente por todos lados Entonces voy con él Ok Entonces vos pasás Yo soy yo Esclavo Bueno Está bien Entonces Vienen juntos Entonces Si Se dan vuelta Ya el círculo Se abrió Digamos Y vos te estás acercando Está El emperador Digamos El rey De Ur El sumo sacerdote Todos los popes Los generales De un lado Todos los sacerdotes Del otro lado Y el sumo sacerdote Dice Conoces el libro Si La sacerdotisa Del templo De De la muerte De la muerte Dijo que la muerte Lo venía a buscar Seth Sí ¿Era Seth? Sí Estaba en la profecía Tú tienes que morir Por él Lo abro Siento algo En los objetos De mi bolso Algo Estás creando raro Mientras que Vos ves que El tipo Como que Vos Tienes el culo fruncido Es lo único que sentís En ese momento Como diciendo Este hijo de puta No sabe ni leer Boludo Le vas a dar ese libro Es un libro Es un libro Es un libro por supuesto De De Páginas De No 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 De metal Es como un libro De metal Deben ser No sé Diez páginas Pero son metálicas Están como Está grabado En un idioma Que Branca Vos no sabes ningún idioma Pero Es escrito El del dinero Lo abrís así Es un idioma Que No es Ni arameo No sé Que coronga es Trata de Dilucidarlo Dilucidarlo Cuatro Mirás así Y las Las letras Como que Se van Como Transfigurándose Es un spell Que tiene Line of Sight Necesito ver O sea Necesitas Ver Para Castearla Necesito ver A lo que Te botas Adentro de un barco Adentro de un barco Y no para Hacer una ventana O algo Para afuera Si Cuanto más Line of Sight Tengas Mejor Subiste al Carajo Andá al carajo Al carajo Y si Listo Ok Voy para arriba Tengo que subir Me voy al carajo Me voy al carajo Y vos subís Y todos nos somos Sardotes Siguiendo a ustedes Hay que pasar Cuando suben Arriba Es un Caos total Están cayendo Rayos Meteoritos Todo Hay bestias Salvajes Comiéndose La ciudad Y vamos Corriendo Todo un desbole Y adelante En el río Hay Unos tentáculos Gigantes Saliendo Como que hay algo Que Nos va a comer Si Ok Vos subís al carajo Vos que vas a hacer Todos temía Porque vos venís Con él Claro Lo sigo Y No sé Improviso No, no Él no lo sigue Él va a castear Vos que vas a hacer Me voy a la A la A la A la proa A la proa A la parte de adelante Y le hago Y le hago una seña A él Mientras sube Agarro El objeto Sacro Que supongo Que debe ser Como Útil Útil No sé Me imagino Como una Gran cruz O una cosa así No sé Ok No, gran no Porque la tenías vos No, no Una estatuilla Pongamos que es una Estatuilla Fálica Que vibra Me voy hasta allá Y la levanto Así Como Haciendo Ok Entonces El El barco real Tiene un espolón Muy importante Hasta el espolón Se bota y subís al espolón Si la vamos a hacer La hacemos épica Y el El general dice Ah La Cargan Digamos Entonces Todos los remedios Y el barco real Viene a todo Tiene un espolón Gigante De unos 30 metros Y vos vas Trepando Al espolón Si Ahora Suicida Tirá para llegar Al carajo Tres Tres Es un ninja el vago La que al caer Se equivocó Se equivocó De carrera Era circo Era suerte Era suerte El tipo de lluvia tuvo suerte Él va subiendo Además con una mano Porque tiene que tener El coso en la otra El barco se mueve Se mueve todo Y va a ir subiendo Vos Tenés que ir Con el vibrador En los dientes Y trataba de llegar Hasta el espolón Acá es donde muero Acá es donde muero 14 14 Si Lo tuyo no es el circo de Moscú Entonces vos ves que Te deslizás Hacia un lado Y Quedás colgado Y el espolón va Y vos cada vez que bajás Quedás a la altura del agua Donde está lleno de cocodrilos La puta madre No hay chancho para tirarle La estatuilla Está el rojo vivo Como si fuera de fuego Como que se transformó en lava Pero vos la tenés en la mano No me quema No te quema ¿Ves? Ahora Arriba Llegás arriba ¿Ves? El cracker La ciudad Con todo el coso Los rayos Los meteoritos cayendo El desierto Más allá Y allá en el fondo Hay un hombre Con una Cosa de faraón Y una cara de perro De lomo Listo Hay hechizo para él Y él Te mira Vos lo ves acá Como si estuvieras parado Frente a él Y él te ve No te tengo miedo Te ve Y te ve Con el libro Y vos lo abrís Y mirándolo a él Lanzo el hechizo Tiró Casi abajo Y ahora Es cuando Fallo Es cuando 15 Era obvio El tipo sube Como un atleta Empieza a cantar Empieza el loco este Y Seth se pone loco Y estira su mano Al cielo Y te señalas Una estrella Del cielo La señala Y te señala A vos Entonces Y vos ya ves Que viene La estrella Del cielo Y vos estás Ahora Hay un cocodrilo Que viene Tiró un strength check Para volver a subir Al espolón Tiramos bajo Tiramos bajo Por favor Por favor Cuatro Cuatro Estás de vuelta A rir al espolón El cocodrilo Se Antes Tirar El barco Lo pase por arriba Estás Levanto El objeto Por encima De mi cabeza Esperando Que algo suceda Protégeme A ver Si mi instinto Estaba correcto Sentís el poder Del objeto El kraken Se levanta Enfrente tuyo Tiene una boca Gigante El general Está como loco Moriremos Por alá No sé Qué cantar Pero bueno Van a Van a Envestir El kraken Vos tenés El poder De Cali ¿Qué haces? Arrojarlo No da Y no sé No me venga Como no sé ¿Qué haces? Tenés el poder De Cali Ya sabés que es Cali Porque lo sentiste Claro Sí No sé Algo como si fuera A golpearlo Con esto Como si fuera A salir una luz O algo De ahí Y lo golpea El kraken Ok Como si fuese Una linterna Tira Decía una frase simbólica Cali Protégeme Vamos a morir Vamos a morir Por el poder De Malí El 3 Ese Milagroso Entonces Cuando está por Cari el kraken Vos Saltás Del espolón Con la estatua En la mano Te proyectás Como 40 metros Y le das En el manuro El kraken El kraken Cae para atrás Revelando Su vientre Y el espolón Antes de eso Casteame El espel Casteame un espel Level 20 No Level 12 Casteame un espel Level 12 Vos ya sabés Sos un jugador Level 20 No sé Que personaje Te di Pero vos sos Un jugador Level 20 Casteame un espel Level 12 Tenés el dios De la muerte Tirándote Estrellas Del cielo Ok Casteame ¿Qué hacen? Management Lo quita este plano Ok Entonces Se abre Las arenas Del desierto Empiezan a moverse Y se empieza A generar Una especie De Remolino En las arenas Del desierto Que empieza Y Toda la tormenta Que estaba sacudiendo Por todos lados Empieza a Chupar Por eso Chupar Hacia el remolino Y vos ves Volar Los cocodrilos ¿Viste? No sé yo Esto nadie Me lo va a creer En casa nadie Me va a creer Estabas haciendo Eso justo Cuando El Barco Frena de golpe Se clava En el En el En el En el vientre Del Kraken Y vos Volás Desde el carajo No al carajo Sino Desde el carajo Volás Este Y Caes Sobre el Kraken Junto Junto a su A su Nile Claro Vos que estás Parado Sobre el Kraken Con la La piedra Clavada Digamos La estatua Clavada En la cabeza Del Kraken De golpe Sentís Splash Splash Decís que es un pulpo ¿Viste? Entonces es medio mushy Tofejoso Claro ¿Dónde estabas? ¿Tú dónde estabas? ¿Qué haces con el Kraken? Sí Y Y el Kraken Se Empieza a hundir Y las arenas Se llevan Todo para el viento Tienen Las sogas Sale el sol Ustedes están así Decís Los cocodrilos Los cocodrilos No sé yo La cosa real Pierde el espolón Digamos Que se hunde Con el Kraken Pero Desde el Desde el Barco real Les tiran Unas Sogas Como para Subir Y levantarlos Y para cuando llegan Todos mojados Piense yo Este Piso boca arriba Fijo Están todos El cielo está despejado Y todos gritan Se juntan El sacerdote te abraza El final te abraza La tercera Tiempo Una hora Cero nueve Bueno Gracias Este fue Un one shot Impro Un saludo Un saludo